Hello puttys, estamos aquí en un nuevo vídeo de Modern Combat. Ya sé que hoy llega tarde, ¿vale chicos? Lo siento. Pero de pronto será pronto porque si es de Latinoamérica, en Latinoamérica es... Antes. ¿Eh? ¿Qué le ha pasado? Internet, no me falles, que no me falles. Vale, chicos, vamos a hacer una cosiña. Llevo días diciendo, 10 días, vídeos diciendo, que voy a hacer un reto de 15 bajas con Swift sin morir. La cuestión es que hacerlo hoy va a ser complicado porque no me va a dar tiempo. Porque voy a tener que estar como un par de editas jugando para que salga. Porque no va a salir la primera. Y como tengo aquí a nuestro querido... Bueno, chicos, me ha salido mal el fail. O sea, acabo de tener un fail tonto. Porque pensaba que tenía Monarch, tenía dos días, Monarch de prueba. Pero se ha acabado. Ya no, te lo probé, chicos. Estoy dejando con él un ratito, pero no mucho. Y quería hacer un vídeo, pero veo que no, me han jodido. O sea, que nada. Pues yo creo que vamos a probar con vos. Chicos, sabéis que siempre me sale mal, pero bueno. Rezaremos para que os salga bien hoy. Y el martes, si le dais muchos likes, siempre le dais muchos likes. Pero bueno, haré el reto. El martes subiré el reto de 15 kills con Swift, chicos. 15 kills con Swift. Y si sale el reto, que no pueda subir a los que saldrá. Espero que sí. Si subo muy fácil, subo a 20. Pero en principio 15 kills sin morir con Swift. Igual voy demotivada y no lo consigo jamás. Pero bueno, intentaré el martes subir algo sobre eso. De si lo consigo o no. Porque claro, si me pongo a viciar 4 horas y no lo consigo, pues chicos. Tendré que subir un vídeo en plan fail de no lo he conseguido. Así que, dando un like, suscribiros, campanita y todas esas cosas que se suelen decir. Y comentario de si es mola la idea o no, chicos. O sea que muchos me dijeron que sí. Y que llevo días sin contestar comentarios. Pero pronto volveré a contestarlos. Pinky promise, chicos. Pinky promise. Dentro de poco, se acerca él cuando consiga tener internet en casa. Porque no sé si lo sabéis, pero tengo un internet de mierda. De hecho, este vídeo, si lo estáis viendo hoy sábado, que no lo sé. Es porque lo subí con el portátil que tengo. O sea, con el portátil y con el móvil. Y con el internet del móvil, chicos. O sea, voy a conectar el internet del móvil al portátil para poder subir el vídeo. Porque mi internet de casa no sube esto ni de coña. Entonces, cuando tenga internet de racheto, haré directos todos los días, chicos. Todos los días haré directos. Oh, primero. En la cara. ¿Eso es monarca? Me ha parecido a mí que era monarca. No, no es monarca. Me voy a hacer invisible. ¡No, le di mal! Dios. El coraje, ¿sabéis? Vale, cinco balas, chicos. Esto es que yo... Hay que hacerle a este... Si me meto invisible dentro del campo de Hashtag, ¿qué pasa? Me pregunto. ¡Ahí estamos! Coño, vale, vale, vale. Vale, estoy jugando muy mal, ¿eh? Pero bueno. No pasa nada. Pronto llegarás. Ay, Dios mío. Chabules. Uno menos. Vale. Vale, vale, vale. Ya sé apuntar, por lo menos. Esto. Me lo quedo yo. Swift. Está nada de vida. Mierda. O sea, no juega bien esta suerte. Muerta. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Tengo que arreglar. Chicos, ya sé que estoy a arreglar. Lo sé, lo sé, lo siento. No me matéis, por favor. Lo sé. Muerto. Vale, aquí veo otro. Otro muerto. Ese no era mío, creo, pero en fin. Muerto. Bueno, 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 bueno. Kill sin morir con Ghost. ¡Ah! Me estoy motivando y esto no puede ser, chicos. Me están viendo, me están reventando. No sé quién es que me están pegando. Voy a huir un poco, chicos. No, Swift viene detrás mía. La Swift es buena. Ahora tiene el dominio y demás. Se nota que es una Swift que sabe lo que hace, chiquis. Mira, el momento en el que dije, venga, va, racha con no sé qué. En ese momento perdí todo. O sea, ojo, cuidado. A mi buena habilidad para no ponerme nerviosa. Muerto. ¡Oh! Por detrás. Me cago en su raza. Swift. ¿Por qué me haces focus? ¿Por qué me haces focus, Ana? Ana, del Team Batatas. ¿Por qué me haces... ¡Ay! ¿Por qué me haces focus, Ana? No me hagas focus. Yo sé que me odias, pero no me odias. Mierda. Muerto. Me hago invisible. Mierda, lo hice fatal. Lo hice súper mal. Súper mal, chicos. Y estoy ahí de MVP, pero oye, es muy justo esto, ¿eh? Necesito retomar mi habilidad. Muerte. Son malos, ¿eh? También teméis, ¿verdad? Que si no fueran tan malos, yo no podía hacer todo eso, ¿eh, chicos? Vale, muerta. ¡Oh! Tío, no dejéis... Tío, está nada de vida. ¿Por qué no lo... No lo matáis. Verdad, ¿eh? El Oscar ese ganó a todo el mundo él solo. En serio, Oscar Hurtado. Que eso es el nombre de... Persona de España. Pero me parece que hay nombre de persona de España. Igual no lo es. Joder con la Swift. Su madre. Uf, derrota en serio, tío. De verdad, de verdad, de verdad. What the fuck, chaval. O sea, ojo a la partida, ojo a la partida. 11 minutos que ya evoco el de partida. Y yo hice más que esa Ana. De verdad, chicos, ¿qué habéis hecho? O sea, ¿qué ha pasado aquí? 12 bajas y he muerto dos veces. No, ¿qué dos veces? Muchos más. Tiene más que ninguno la misa, ¿no? El costo. Todo bien, pues quitárselo para ponerlo a otro. De verdad, no puede ser esto. Deja de ver qué equipamiento le puedo poner... Ay, no. Equipo. Ahí es. En esto. Vamos a ver. Esto tiene también para dos. Vamos allá, chavales. Tengo que conseguir cuatro bajas para el... Oh, tenemos a alguien con... Oh, el round CTX. Esa es la... Vale, vamos allá, chicos. Vamos allá. Objetivo. MVP. Y... Y jugar bien. Yo solo veo a uno de mi equipo. Uf. Vale, me encanta este modo en el que tengo que coger los fragmentillos. Me ha sido divertido. Vale. Vamos a ir por aquí. Lock. Vale. ¡Uy! Por no recargar antes de hacer invisible, chicos. Estaba súper bien hecho. Aunque yo lo diga, pero yo creo que estaba bien. Joder, qué pena. Y estaba callada ahí, súper concentrada. El otro día me dijiste en un comentario que dije yo, joder, qué cabrón. Aparte lo que fue, o Belede, uno de los que están siempre. Porque me sonaba mucho el nick. Pero me dijo algo, en plan... Mola mucho cuando Igor se enfada. Y yo, vea, cabrón. Eso te quiero, pero... Oye, gracias, majo, ¿sabes? ¿Te gusta verme enfadada? Maldito. Vale, voy a por este. Tengo que cargar adelante, o sea, recarga, recarga, recarga. O sea, recarga otra vez. Vale, vale, vale. Lo hice bien, lo hice bien. Me han visto. Vale. Voy. ¡Wow! ¿Qué coño ha pasado ahí? O sea, what the fuck, ¿qué he hecho? ¿Qué es eso? ¿Es un monarque? Sí, pero es mío. ¡Oh! ¡Ghost, te quiero! ¡Ay! Joder, puto. Es que, a ver, yo... Tengo un sentimiento con Ghost. Y es que... Me gusta mucho. Y al mismo tiempo le odio profundamente. Porque sé que es odioso. Cuando eres... ¡Oh, monarque! Vale, vale, vale. Buena el monarque ahí. Buena, buena, buena. Esa me ha molado. Me ha dado en toda la cara, ¿eh? Venga, venga, vale. Me ha dado en toda la cara. No pasa nada, pasa nada. No pasa nada. ¿El lock nuestro soy yo? ¿O está subido al máximo? Y por eso tiene la habilidad a tope. Porque parece como que yo también puedo ver... ¡Ay, ay! Ese monarque. Sí, creo que es monarque. ¡Muerto, monarque! Lo siento. Chabka. Chabka es mía y me mata alguien. No sé quién, pero alguien me quiere matar. ¡Huye! Vale. Me habéis dicho que tampoco me quiere quitar cuando me esconda. O sea, lo sé. Soy consciente. Pero es que a veces me va la olla y me escondo. Y creo que... No sé. No sé. Aquí le rezo. Le rezo al dios de... No me pilléis. Vale, ya hay dos. No sería por esos. Mejor vieras. Monarque muerto. Monarque es mío. Vale. Y por ahí viene alguien. Es mío también. Esta sí que me ha gustado, tío. Ha sido buenísima. Me ha encantado. O sea, a ver. Me vais a decir un millón de fallos. Pero oye. Yo me lo he pasado pipa. Yo me lo he pasado teta. Aquí. Y el Raúl este, que es el puto pro. Le he ganado. Y ese puto pro que tiene ahí todo el dorado. Y 11 bajas. ¿Y he muerto? ¿Una vez? Una vez el monarque. O dos. Una o dos. Ya veréis. Ya veréis. Qué interesante va a ser esto. Como tengo internet alta velocidad. Y puedo hacer directos todos los días, chicos. Ya veréis. Qué divertido. También me habéis preguntado si haría directos en YouTube en vez de en Twitch. Y chicos, no lo sé. Lo dije en un daily. Pero los directos de Twitch. Me gustaría dejar Twitch para directos y YouTube para vídeos. Pero como me lo habéis pedido tanto. Pues posiblemente haga también directos en YouTube. Aunque no me guste mucho. Pero bueno. Los haré posiblemente. De todas formas. Podéis seguirme en Twitch, chicos. Que es gratis. Y no hay que pagar. Y mi Twitch mola también bastante. Y nada, chiquis. Nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado mucho. Que le deis un like. Sobre todo para que haga el reto del martes. Espero que salga bien. Y me salga. Porque si no, Dios mío. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Que os peten. Puti.